Oye, escucha, ¿sabes que has estado comiendo los tic tacs mal todo este tiempo? ¿Alguna vez has notado que hay un ojal horizontal en tu camisa? Las cosas de todos los días guardan un mar de asombrosos secretos que pueden simplificar tu vida. Bueno, eso sí conoce su propósito. No, los cepillos de las escaleras mecánicas no están ahí para limpiar tus zapatos. Estas cerdas marcan los bordes de los escalones. Si te paras demasiado cerca del borde, los cordones de los zapatos o la ropa suelta que cuelgan, podrían arrastrarse al espacio entre la escalera y la pared. Cuando sentimos que los cepillos tocan nuestro pie, retrocedemos instintivamente. El bolsillo adicional en el lado derecho de una chaqueta de traje se llama bolsillo de boleto. Al principio se usaban para almacenar monedas para que las personas a caballo pagaran peajes sin tener que abrir sus chaquetas. Luego, cuando se hizo popular el viaje en tren, allí se guardaban los boletos y los pases para facilitar el acceso. En cuanto al bolsillo izquierdo en el pecho, se usaba para guardar pañuelos, manteniéndolos alejados de los otros bolsillos desordenados y sucios. El orificio en la tapa de un bolígrafo está allí en caso de que la cosa se trague. Permite que el aire fluya a través. Las cabezas de los muñecos de Lego tienen agujeros por la misma razón. Ve a ver tu bañera, en serio. ¿Ves el agujero cerca del borde? Está ahí para evitar desbordamientos. El exceso de agua ingresa al sifón y tu piso permanece seco en caso de que hayas olvidado cerrar el agua. También ayuda a que tu fregadero se drene más rápido en lugar de atragantarse lentamente mientras combate la resistencia del aire. El orificio le da a ese aire un lugar para escapar. Hay un compartimiento especial de forma ovalada debajo de la solapa del contenedor de Tic Tac. Se supone que facilita la extracción de una pequeña menta a la vez. Bueno, si todavía te gusta la idea de tener un puñado de ellos, no te puedo culpar. ¿De qué lado de tu automóvil está el tanque de gasolina? Puede ser una pregunta difícil si conduces un vehículo alquilado o nuevo. Pero solo mira la pequeña bomba de gas en el indicador de combustible del tablero de instrumentos. La pequeña flecha señala hacia qué lado está el tanque. Los orificios en las varillas para agitar café en forma de tubo ayudan a reducir la resistencia del líquido, por lo que pueden revolver el azúcar de manera más eficiente. Y estamos agradecidos por eso. Este diseño también hace que el palo de plástico sea más resistente y lo protege de la flexión en agua caliente. Y los fabricantes ahorran dinero al usar menos plástico cuando la cosa está hueca. La puerta del microondas se ve completamente negra cuando está apagada, pero cuando estás calentando tu comida puedes ver a través de ella. Mira de cerca, no es solo un vidrio negro. Es una malla especial contra un vidrio normal. Esta pantalla metálica protectora mantiene la energía del microondas dentro. Los hoyuelos en la superficie de la pelota de golf hacen que se vea más linda. En realidad los hoyuelos aumentan su elevación y reducen la resistencia del aire, lo que significa que una pelota puede ir más lejos con ellos. En mi caso se adentra más en los árboles y estanques. Estos hoyuelos no tienen que ser esféricos, pueden ser hexagonales o de cualquier otra forma. Pero elige con cuidado. El más mínimo cambio en forma o profundidad realmente puede afectar el rendimiento de la pelota. Las puertas de los baños no llegan al piso. Sí, para saber cuándo está ocupado. Pero estas brechas también están ahí para tener un acceso de emergencia en caso de que la persona que está dentro necesite ayuda médica inmediata. El espacio también es bueno para la ventilación. Bueno, no sé, a veces es mejor guardarte algunas cosas. ¿Sabes a qué me refiero? Se les hicieron bordes acanalados a las monedas para evitar que las personas rasparan partes de ellas para hacer monedas completamente nuevas. Las crestas hacen que sea obvio cuando una moneda ha sido manipulada. Ahora mira la parte de metal en la parte inferior de una grapadora. Resulta que esta pequeña placa se puede girar 180 grados. Después de eso, la grapadora doblará los pasadores de las grapas hacia afuera. Esto hace grapas más temporales que son mucho más fáciles de quitar. Las imágenes en las monedas del Reino Unido parecen incompletas y aleatorias porque todas hacen un rompecabezas. Si juntas todas las denominaciones, desde un centavo hasta 50 peniques, verás el escudo del Reino Unido. Las ventanas de los aviones tienen agujeros para evitar que se rompan por las diferencias de presión de aire, pero solo algunas de ellas. La ventana tiene tres capas de vidrio. El panel exterior está hecho de un material resistente que puede soportar las diferencias de presión de aire durante el despegue y el aterrizaje. El panel interior está hecho de material más barato y evita posibles daños a la ventana. El orificio en el panel central equilibra ese flujo de aire. También evita que las ventanas se empañen. Casi todos los candados tienen un pequeño y misterioso agujero cerca del orificio de la llave. Se coloca allí para que el agua pueda drenar después de un día lluvioso. Además, si tu cerradura se atascó, la forma correcta de lubricarla es a través de este orificio. Esos pequeños botones en los jeans en realidad se llaman remaches. Fueron colocados originalmente para evitar que la costura se rasgue. En ese entonces, los jeans se usaban principalmente por mineros y otros trabajadores que ponían sus bolsillos bajo mucho desgaste diario. No ponemos nuestros bolsillos bajo tanta presión en estos días, pero la tradición de los remaches se mantuvo. Y no, no es cierto que los remaches fueron nombrados en honor a las ranas que los buscadores de California encontraron mientras buscaban oro. La mayoría de los ojales en una camisa son verticales, pero en la parte superior y a veces en la inferior son horizontales. La razón es simple. Estos dos se abren con más frecuencia que otros botones. El ojal horizontal puede evitar que tu prenda se abra como la tapa de una maleta barata. La próxima vez que tengas dificultades para despegar esa pequeña cubierta de aluminio en un tubo de pomada o crema, mira la parte superior de la tapa. Tiene un pico para este propósito exacto. Cada palillo de dientes viene con su propio pequeño soporte. Solo rompe la parte superior, ponla sobre la mesa y coloca tu palillo de dientes entre las muescas. Pon la punta hacia arriba. Ahora no tocará la mesa y no se ensuciará. Puedes hacer lo mismo con los palillos desechables. Rompe la pieza superior antes de apoyarlos. Un cortador de cajas típico tiene líneas en su cuchilla. Estas líneas muestran dónde se puede romper la cuchilla si se desafila. Al hacer esto, usa la funda extraíble de la parte trasera. De esa manera es más seguro. Para cuando tu mantequilla es demasiado difícil de cortar, pon un vaso de agua en el microondas durante un minuto más o menos. Revisa el vaso para que no esté demasiado caliente, sácalo y desecha el agua. Pon el vaso tibio sobre la mantequilla. Se suavizará en poco tiempo. El aceite de coco no solo es útil en la cocina o para hacer mascarillas para el cabello. También puedes usarlo para quitarte el chicle del cabello. Si la cremallera de tu pantalón está atascada o las bisagras de tu puerta chirrían, puedes usar aceite de coco como sustituto del WD-40. También puedes pulir cubiertos y cuero con él. La pasta de dientes también puede limpiar la plata. Simplemente aplica una pequeña cantidad en tus joyas y frótala con un cepillo de dientes viejo. Cuando termines, tu plata volverá a brillar y no tendrá caries ni mal aliento. Para deshacerte de los olores agrios en tu refrigerador, usa café molido. Ponlo dentro y absorberá el olor. Lo mismo funcionará con tus manos después de pelar cebollas o ajo. Una almohadilla de algodón tiene diferentes texturas en cada lado para diferentes usos. El lado estampado es para quitar el esmalte de uñas y el lado más suave es para limpiar la cara. El lado texturizado también es bueno para la exfoliación de la piel al aplicar tónico. A veces necesitas usar un destornillador en un ángulo incómodo. Coloca el mango del destornillador en el extremo del orificio de una llave y gíralo. Esto aumentará el torque y facilitará mucho el trabajo. Si te gustan las comidas para llevar, probablemente tengas una colección completa de pequeños paquetes de salsa de soya. No dejes que se queden en tu refrigerador completamente inútiles. Congélalos. Son unos perfectos paquetes de hielo para lesiones pequeñas. Mira de cerca las líneas del tranvía. Verás que sus cables de contacto están en una ruta en zigzag y no en línea recta. Está hecho para extender la vida útil del colector actual, que está montado en la parte superior del tranvía. Su parte superior contacta con el cable y se desgasta con el uso. Cuando se coloca un cable con un pequeño zigzag, este colector se desgasta de manera uniforme en todo el ancho del corredor. El cono helado fue inventado accidentalmente. Un día soleado, un vendedor se quedó sin vasos de vidrio para servir su golosina congelada. Afortunadamente había una cabina de waffles justo a su lado, por lo que decidió poner el postre en los waffles enrollados. Y ahora tu soporte de helado es deliciosamente comestible. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. ¡Quédate en el lado genial de la vida!